Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal, y siempre esta diagonal. Primero, 5 por 3, 15, ahora baja el más, ahora esta otra diagonal, 4 por 1, 4, y ahora los de abajo, 4 por 3, 12. Arriba la suma es 19, y con el 12 de abajo se podrán simplificar. No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número. 12, por ejemplo, se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el 19 no. Por eso, ahí termina.